Lo primero, mil gracias por invitarme a este panel, a este debate de total actualidad. Los elementos científicos han sido explicados en detalle y muchos, la verdad, yo no conocía realmente interesantes. Me ha llamado mucho la atención también los gráficos sobre el uso de la sal, yo que siempre he cogido esa sal pensando que era más sano y ahora tengo que revisitar eso y empezar a volver a usar más sal. Pero bueno, yendo al asunto de NutriSport, yo creo que la clave aquí, desde el punto de vista europeo, primero, es que yo creo que sí hay que intentar ir hacia una armonización del etiquetado frontal, pero no a toda cosa. Yo creo que la organización hay que intentarla llevar a cabo cuando tengamos realmente una manera de hacerlo en el que consigamos, primero, una transversalidad entre los estados miembros, los intereses de las asociaciones de consumidores, la ciencia, incluso también las grandes empresas de productos con alimentarios y, por supuesto, también del sector primario, de agricultores y ganaderos. Y yo creo que NutriSport en absoluto encaja en esa escena. Por lo tanto, yo veo con profunda preocupación el que haya cada vez más estados miembros que se sumen a esta ola. También veo con preocupación que va a ser una de las prioridades de la presidencia francesa en los próximos seis meses porque no es ningún secreto que NutriSport no solo está apoyado por el gobierno francés, sino que está apoyado por el gobierno francés para, de alguna manera, beneficiar a los grandes concomendados agroalimentarios que tiene ese país. Y eso no es un secreto. Y, pues, bueno, pues, si está basado en esos postulados, pues, yo espero que la Unión Europea, que la Comisión Europea no caiga y, de alguna manera, intente también valorar otras opciones. Una vez dicho lo de la organización, está para mí claro, y ya lo han explicado muchísimo más aquello las personas que han hablado adelante, que NutriSport no funciona, que es un algoritmo muy simplista. Y que lo que hace, básicamente, es hacer que el consumidor se equivoque. Voy a poner un ejemplo personal. Yo vivo en Bélgica, habitualmente, y ahora, por ejemplo, hay una cadena de supermercados que, primero, dependiendo de si compras más A o B del NutriSport, tienes una rebaja en la compra. Y lo que hace es, primero, pensar que estás comprando más sano, cosa que no es cierto, porque ya hemos escuchado hoy. Y, segundo, se está utilizando para fomentar la compra de unos productos específicos que, curiosamente, vienen de las mismas empresas que he mencionado antes, que van a hacer más beneficio con esto. Y luego, desde un punto de vista personal, la manera más de hace poco, ir a uno de estos supermercados de Bélgica, y yo quería, pues, zumo de naranja natural, y la máquina ya no estaba. Y fui al frigorífico a comprar el zumo, que es 100% natural exprimido, pero que lo ultracongelan y lo van sacando cuando las zonas se acaban. Y tenían una C. Ese zumo, que era 100% natural, a la inversión de ultracongelado, tenía una C. Y yo, que conozco cómo funciona NútrSport, que conozco el debate, incluso tuve dudas de si tenía que comprar o no ese zumo. Así es de confuso este semáforo. Eso, por lo tanto, a mí me preocupa que incluso a mí me genera ciertas dudas y tuve que parar a pensar y decir, bueno, vamos a hablar. Y saco la cabeza, esto no va a ningún lado, es simplemente un etiquetado pro-marketing. Entonces, pues, imaginaros, pues, los ciudadanos a pie que tal vez no están tan metidos en el debate del frigorífico. Una vez dicho esto, también perjudica completamente a productos de la dieta mediterránea, que a mí me importan particularmente, y que además ya están muchos de ellos protegidos con las indicaciones geográficas, con la protección de geográficas, y también perjudica seriamente a productos que tienen monoenteriel, como puede ser, por ejemplo, la miel. Y justamente, como han dicho también algún ponente antes que yo, la dieta mediterránea está sobradamente demostrada que es sana, y no solo por la esperanza de vida, que es uno de los datos también que se puede utilizar. Volviendo un poco también a lo que he dicho antes de Francia, quería resaltar también que hace poquito el ministro de Agricultura del país francés, el señor de Normandie, ya ha dicho públicamente que tal vez NutriScore no sea la solución que haya que proponer, porque obviamente falsizar a productores de queso roquefort y no salió muy bien parado de aquellas reuniones. Y el último tema que quería resaltar sobre el ministro de Agricultura es que parece, desde las instituciones y desde algunos grupos políticos, que lo que quieren no es informar al ciudadano, lo que quieren es reeducar al ciudadano. Y yo, sinceramente, yo soy muy liberal y a mí nadie me tiene que educar en cómo me tengo que alimentar. Es más, que si me quiero alimentar comiendo tal vez más carne roja que otra cosa, pues oye, tal vez es una decisión que tengo que tomar, y no me tienen que educar como yo. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es informar al ciudadano para que tome decisiones informadas, no decirle que es bueno y que es malo directamente con un semáforo, que lo que hace es simplificar un procedimiento de compra, que sinceramente, yo esto si lo explico a mi abuela o a mis padres, que han comprado toda la vida con mucho sentido común, tenemos una dieta muy equilibrada, y lo único que hace es confundirse. Y justamente esa confusión es lo que va a producir que algunas empresas en particular se beneficien más que, por ejemplo, productores tradicionales. Entonces, creo que es todo una... este multiscor no debería ir para adelante en mi caso. Creo que sí es cierto que tenemos que intentar organizar ese packaging, pero hay que hacerlo de manera transversal contando con todos los actores del sector.